Soy Aline y en la cápsula de hoy vamos a hablar de la tradición oral, que existe, ¿saben desde cuándo? Pues desde que hay personas en el mundo y es la forma de transmitir de generación en generación las costumbres, las creencias que tenemos. La tradición oral es una manera de explicar unos a otros la razón de ser en el mundo y el mundo, la existencia del mundo. Es decir, nos explica de dónde venimos y a dónde vamos. La tradición oral tiene diversas formas de ser, por ejemplo, las narraciones es una manera, la poesía a través de adivinanzas, las canciones infantiles, las leyendas, los mitos, las representaciones dramáticas, ¿no? O sea, que representan algo. Te aseguro que desde que naciste y hasta este momento has estado en contacto con algunos elementos de la tradición oral. Yo creo que más de uno. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de las canciones de cuna que te cantaron? ¿Sabes cuáles son? Bueno, si no lo sabes, pregúntale a tus papás, a tus abuelos, para que te cuenten. Me supongo que cuando eras más chico jugaste naranja dulce, limón partido, a la víbora de la mar, ¿verdad? Pues estos juegos son también parte de la tradición oral. Y te cuento que hay muchos juegos que se juegan también en otros países de Latinoamérica. Estos también. Entonces nos une como más allá. Las historias que nos cuentan los abuelos también son de la tradición oral. Como te decía, la tradición oral nos platica de nuestros orígenes. Pero ¿sabes qué? También a veces habla de la personalidad de las personas. Y este es el caso de la historia de Conejo, que retomó Judy Goldman y lo puso en su libro de Astutos, Tragones y Mordelones. Judy nos cuenta que historias que vienen del origen desde hace años y años años. Y seleccionó varios temas que tienen el mismo hilo conductor, que son personajes astutos y de ingenio que se salvan de diferentes problemas. Y, por ejemplo, te voy a contar de este conejo que es atrapado por un coyote que se lo quiere comer. Pero entonces el conejo le empieza a decir, mira, no me comas, te voy a dar tips de una comida mucho más suculenta que yo. ¿Y qué creen? La labia del conejo lo convence al coyote y le pregunta que dónde puede encontrar ese delicioso borrego. Y entonces le dice, ven, vamos al borde de la montaña. Y le dice, mira, ¿ves? Allá abajo, hasta abajo, ese punto blanco es el borrego, que está listo para hacer un delicioso manjar. ¿Y qué creen que pasó? Pues el coyote se fue rapidísimo y llegó para atrapar al al borrego. Pero ¿qué creen que era? Era un cardo y se llenó de espinas totalmente y lloraba para sacárselas. ¿Y qué creen que pasaba con el conejo mientras? Pues dormía tranquilamente.